Los pequeños, pequeños placeres de la vida presentar a mi amigo Trico en lo que es la consideración y la revalorización de los contenidos de la trazabilidad de la yerba mate. ¿Qué significa trazabilidad? Significa reconocer el proceso de producción. Estás viendo las plantaciones de Amanda allá en Apóstoles. En realidad tiene campos diseminados por toda la provincia de Misiones y Corrientes, pero señores y señores, yerba mate Amanda presenta acá en Calidoscopio, en los testimonios, en el repaso de lo que dijo Ángel Fediu, un ingeniero que se dedica a la parte del vivero, que justamente es el puntapié para seguir con este proceso que tiene que ver ahora con las otras áreas de producción de la yerba mate. ¿Querés entender bien cómo es el producto riquísimo? ¿Llega a tu mesa? Mirá este informe de Calidoscopio. Yerba mate Amanda, acá presente, mirá. Estamos con nuevos contenidos acá en este bloque del oso de Amanda y el proceso de información de la producción de la yerba mate, en particular la yerba mate Amanda. Sí, señoras y señores, acá en esta circunstancia seguimos dialogando con el ingeniero, el señor Ángel. Increíble capacidad cognitiva y didáctica para contarnos todo el proceso de la yerba mate. Pero queremos saber cómo se prepara el suelo o no, porque ya nos dijo la semana pasada, queremos saber cómo es una planta, qué características tiene, si hay plantas hembra y plantas macho, por ejemplo, y cómo se distinguen las mismas. Ingeniero, escuchemos su testimonio. Ahí estamos viendo la plantita, la plantita de la yerba mate. Escuchamos, gracias. Acá podemos ver la flor de la yerba mate. Acá también hay unos frutitos que todavía están verdes. Y también quisiera decirles y comentarles en este momento que en el caso particular de la yerba mate, hay plantas masculinas y femeninas. Las segundas son las que producen estos frutitos que después vamos a tener las semillas. Hoy en esta última pregunta de este bloque de Amanda que sale todas las semanas con información de la yerba mate y el proceso de producción, vamos a preguntarle al ingeniero, que va a aparecer en un segundito nada más, teniendo en cuenta todo el conocimiento que tiene, cómo se produce un buen plantín. Ahí nos estás viendo, estamos en el vivero, pero él nos va a contar justamente cómo se desarrolla, cómo se produce un buen plantín para que vaya a campo y dé justamente mucha, pero mucha yerba mate para que vos puedas disfrutarla. Ingeniero, escuchamos su testimonio. ¿Cómo es la producción? ¿Cuál es la mejor forma de producir un buen plantín? Escuchamos. Para producir un buen plantín de yerba mate, hay que hacerlo en un vivero. Lo que primero se hace es la siembra, como yo les comentaba recién, una vez que obtenemos la semilla, se siembra en almácigos, con suelo bien preparado y la relación de siembra siempre tiene que estar de acuerdo a la cantidad de plantita que nosotros queremos obtener. La semilla de yerba mate es muy particular en cuanto a su tiempo de germinación. Demora entre 60 y 90 días para germinar. Una vez que germina y tiene dos hojitas verdaderas, se procede a trasladar este plantín del almácigo a tuetes, que tienen un sustrato especial, donde se hará la cría del plantín, siempre teniendo en cuenta buena humedad y media sombra, hasta que se desarrolle para tener el tamaño ideal para ir a campo. El tiempo que este plantín demora en vivero promedio para llegar y tener condiciones de ir a campo es entre seis y ocho meses, en donde, repito, las condiciones de cuidados pasan por riegos, darle media sombra y una aclimatación. La aclimatación significa darle progresivamente más sol para que la planta se vaya acostumbrando a las futuras plantaciones. Más contenido de la Escuela Técnica de la Provincia de Misiones, y en este caso en particular, la PET número 5 de Apóstoles, con Neves, un profesor increíble, que daba testimonio de cómo trabajaron con las máscaras, con la producción de las máscaras para el sistema sanitario de la provincia de Misiones. Acá, el profe Neves, en Calidoscopio. ¡Mirá! Los proyectos que se llevarían adelante en la institución son muy variados, ¿no? En mi área, que es informática, se trata de buscar la manera de fabricar piezas que después se pueda trabajar con prototipado en electrónica, o algún tipo de encastre para lo que son los arduinos, soporte, como hacer semáforos. Hay muchas piezas interesantes para realizar. Se puede construir las famosas manos biónicas. También los chicos, a partir de ya, desde el comienzo del año, empiezan a trabajar con lo que es sus proyectos para presentar en la Expo Técnica, y también para presentar en ferias de ciencia, así que hay muy variado el tema de proyectos en la institución. Cada área tiene siempre algo nuevo para implementar. Sin duda que hubiese sido muy gratificante estar trabajando en la escuela, ¿no? En nuestro segundo hogar, con los chicos, en la producción de este tipo de equipamiento. Pero, bueno, dada la situación sanitaria, desde la casa nada más tiene que ser. Así que, seguramente cuando volvamos a las aulas tendremos otros proyectos para encarar que quedaron por ahí algunos pendientes del año pasado. Y como la máquina trabaja con todas las áreas, trabaja de manera mancomunada, cada profesor que tiene algún conocimiento básico de la máquina ya puede venir a acceder al laboratorio en la escuela y, bueno, imprimirse a partes de alguna pieza que después se ensambla en electrónica, o en talleres de moldeo, en talleres de resistencia mecánica. Lo que es prototipado se hace mucho también. Así que la máquina en la escuela ha sido de gran ayuda. Tiene un rol protagónico. Y, bueno, esperemos volver pronto para seguir comunicando. Llegan la propuesta de los concursos a Calidoscopio Premier. ¡Mruz! 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 de lo que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para lo que hacen. Distribuidora Sí, entrega a domicilio sin cargo, herramientas de corte para madera y embalaje, fungicidas y adhesivos para madera, calzados de seguridad, marca funcional y ombú, artículos de seguridad industrial, venta y recarga de matafuegos. Distribuidora Sí.